Mi tesis está centrada en lo que es la experiencia del usuario con los productos inteligentes y los servicios digitales que ofrecen estos productos inteligentes. Entonces, ¿cómo mejorar esta experiencia del usuario recomendándoles servicios en base al contexto, el rol del usuario, si es que la máquina está dañada, qué servicios puedo recomendar en tales momentos? En este caso, en e-commerce, los sistemas de recomendación son súper utilizados en todas nuestras redes sociales, nos recomiendan películas, cosas que comprar, y lo que nosotros queremos es trasladar un poco ese uso del sistema de recomendación, pero al aspecto industrial. Mi PhD es sobre el diseño de productos, específicamente en los etapas de diseño, considerando en particular la parte de la producción de producción. Porque en este caso, podemos evitar problemas como redesigning, que no es óptima, en términos económicos y en términos de diseño. Para la planta. Estoy aquí durante un mes, en un segundo mes, para aumentar las colaboraciones entre las dos universidades. Por ejemplo, estoy trabajando aquí, en Mondragón, con algunos dispositivos virtuales y ampliados de la realidad, que no tenemos en la KTH en Suecia. Industria Automatización, irabiltzen dian kontroleko gaiu ekin nabil, lanian, eta batezze, kontroleko gaiu haurekez, ondo programa auta da dela bermatzea da, nere testilean elburua. Zer, oinarte ez, solbararen, o kontroleko solbar honen logika testeatzea, ez daio garantzia ondike eman industrian, eta honek ezustekoak ekaritzazke, azkeneko faseetan, ez? Eta ezusteko ekin batea, atzea penak eta kosteak igo. Dimande itene marikori proietuada, eta asmoa da, etorkizuoneko fabrikazio sistema, garatzea eta diseinatzea, bestea beste, jasangaritasuna kontutan hartuz, eta baita ere, industrialo punto zeron, punta-punta koadien, teknologiak erabiliz. Eta, erronka hundi bada, orduan, amalau ikertzaie gaude ez, ba, amalau erronka txiki hauek, lantzeko.